¡Máximo! Jerry, dime, ¿cómo te sientes luego de esta dramática victoria de ustedes en APEC en el deporte universitario? Feliz, porque venimos trabajando de hace bastante tiempo para poder lograr este triunfo con un grupo de muchachos estudiantes que dieron en cuerpo y alma, el todo por el todo, para que la Universidad APEC hoy pueda salir victoriosa con el primer lugar en este torneo universitario nacional de softball, iniciado en Santiago y concluido aquí en el Distrito Nacional y todas las semanas venimos trabajando para que estos jóvenes pudieran hacer el trabajo que hicieron en ese final dramático que pudimos jugar en este torneo invicto, sin perder un partido. Si ustedes terminaron invicto, sin perder un juego, eliminaron a todas las universidades. Sí, de hecho, de los juegos que jugamos invicto, nosotros dimos trenos caos, ganamos dos partidos de tres carreras y este último, la final, lo ganamos de dos carreras. Jerry, ¿qué viene ahora tú como manager del conjunto? ¿Qué va a pasar? Muchos de los muchachos ya se van a retirar porque terminaron la universidad. ¿Qué viene ahora? Sí, de hecho, tenemos una finca de muchachos estudiantes de la universidad y estamos haciendo las reposiciones del lugar. Nuestro lanzador estelar, Hansel Santiago Durán, ya está a final, casi graduándose. Joel Edesma ya está casi en graduación. Julio Feble, por igual. Entonces, son de los pilares del equipo que tenemos ya la reserva de ellos ahí. Solamente esperando que esos muchachos se vengan a integrar, son estudiantes que están fuera de cuatro trimestres por ahora por razones personales. Y nada más estamos esperando que ellos puedan integrarse a partir de enero, el próximo cuatrimestre, enero, abril, para que entonces ya poder seguir el mismo ritmo que llevábamos con esa hambre de seguir ganando partidos y seguir ganando torneos. ¿Cómo te sientes de esta victoria que tuvieron ustedes en ese deporte universitario? Primero, gracias a Dios por esta victoria. Nos sentimos bastante bien, nos sentimos conformes porque fue un trabajo que hicimos en equipo, fue un trabajo que tenemos ya tiempo realizándolo y gracias a Dios lo pudimos conseguir. La armonía, ¿qué se aprendió? ¿Qué experiencia te lleva de este juego que fue durante tres semanas prácticamente? Perseverar, siempre perseverar, confía en los compañeros, confía en el manager y seguir adelante siempre. ¿El equipo seguirá junto? ¿Qué piensan hacer? ¿Cuáles son los planes? Realmente hay algunos jugadores que ya se van a retirar del equipo por razones de que ya culminaron su estudio universitario, pero entendemos que la armonía que tenemos, los nuevos jugadores y la misma calidad como personas y como jugadores, el núcleo que tenemos va a seguir unido. ¿Cuál es tu nombre? Joel Ledesma, egresado, licenciado en negocios internacionales. Para allá, para allá. Para allá, para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!